Música Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Blog Story Bueno chavales no he podido subir vídeo ayer porque fue mi primer día en el trabajo y pues fue... ¿Cómo decirlo? Muy duro Ha sido muy duro esta noche y bueno simplemente espero acostumbrarme porque Sinceramente lo he pasado bastante mal pero claro es el primer día Todo hay que entenderlo y darle alguna oportunidad más al trabajo Pero eso que lo he pasado bastante mal sinceramente Y si no he subido vídeo es por esa razón porque prácticamente no he tenido tiempo Mi turno es de 10 y media hasta las 9 de la mañana o algo así son casi 11 horas Y pues no hay mucho tiempo para grabar vídeos ahora mismo estoy grabando uno pues porque he tenido un poco de tiempo Y pues he dicho pues voy a grabar un vídeo porque tampoco voy a dejar el youtube de lado Pero no sé yo cuántos podré subir a la semana o si me sentiré cansado o hecho polvo Así que bueno y eso y bueno hoy vamos con el vídeo que trata de los 5 bosses más fuertes del Blog Story y aquí os traigo Unos cuantos y bueno de momento son una sorpresa aún no los voy a decir voy a quitar un momento esto para coger las vallas Porque las vallas las necesito y bueno a ver que las coja vale ya está A ver vamos a quitar a esta basura de aquí y ya está Vale y al caballo también que cojones Lárgate puto vale también muerto tomas por culo vale Solo quedaría Ted que tampoco lo quiero aquí que cojones no quiero a nadie aquí esto es mío A ver vamos a poner también al basilisco para que muera más rápido Eso si el basilisco no se buguea Hostia lo que mete el teddy la puta madre Vale ya está Vale ya no hay nadie estamos completamente solos en la arena Vamos a coger al counter y al basilisco arcoiris vale ya estaría Y bueno como he dicho vamos a empezar con los 5 bosses más poderosos del Blog Story Y aquí os traigo pues sus nidos el otro no tengo su nido más bien habrá que buscarlo Pero tampoco pasa nada no es muy primordial Bueno nuestro primer boss como muchos sabéis será Asgore Es un boss bastante fuerte pero tampoco muy fuerte de manera exagerada A nivel 70 tiene unos 12.000 de vida o así Y pero es un boss bastante difícil a niveles bajos así que para mí está en el top 5 Bueno 12.000 de vida no tiene 10.000 Vale no es tanto Y bueno eso que es bastante fuerte y si no tenéis armadura suele meter unos 300-400 de damaje Joder o más porque me está haciendo polvo Y bueno pues eso Su daño base son 300 y pico o así tiene 10.000 de vida A nivel 70 a nivel 50 ya es menos Normalmente lo buscaréis a menos nivel pero bueno Vamos a cargarnoslo que es hora de limpiar el La ira esta A ver vamos a darle a la poción Y bueno Déjamelo en paz hijo puta Al final me ha pegado mi anda muérete Bueno como veis aguanta bastante Pero bueno eso sigue No hace que el boss sea más fuerte ni nada Simplemente es eso Que tiene bastante vida y poca cosa más Y bueno vamos ya al top 4 de bosses Y tenemos aquí a nuestro amigo el jefe oscuro Porque el jefe oscuro aunque suelo decir que es el más fuerte También es el más simple Porque para qué engañarnos Tampoco es tan fuerte Aunque sí que mete buenas hostias Pero bueno hay unos más fuertes que él Más difíciles de matar Así que lo he dejado en el top 4 Porque sí Porque no es para tanto Vale vamos a coger esto Y ya estaría Y vamos a poner aquí el El esto del jefe oscuro A nivel 70 sí que será difícil matarlo Cuerpo a cuerpo Lo bueno sería coger el muñeco de nieve Pero poquita cosa más Como veis tiene unos 10.000 de vida Unos Bueno unos 11.000 a nivel 70 Que es muchísimo Lo más recomendable es hacerlo Matarlo desde la lejanía Así a base de bolazos de nieve Porque de la otra manera pues Sería muy arriesgado Como veis Mirad lo que mete Bueno eso sí le da por pegarme ¿Por qué no le pegan? Todo el mundo se buguea con Gontar Bueno Vamos a poner otro Porque no sé por qué Todo el mundo se buguea con Gontar La puta madre La quito 500 Como veis Mete un montón Mete 500 Y ataca muy rápido Solo que Todo el mundo se buguea con Gontar No lo entiendo Shiba se buguea con Gontar Prácticamente todos se buguean con Gontar Incluso los dragones Madre mía Y bueno pues eso Lo recomendable es Matarlo desde la lejanía Porque si te acercas Pues te viola Te viola Y pues así Se queda tan tranquilo Vamos a quitar el nido Y vamos a ir ya A por el tercero ¿Qué cojones? ¡Hostias! Pedazo de hostia Me acaba de meter el cerdo La puta madre Bueno vamos a hacer que respawne Porque si no Nos va a joder muchísimo Vale Ahí Fuera Y bueno ya estaría respawneado Y bueno chavales Vamos a entrar ya en el top 3 De bosses Porque A ver Estos ya son los Que para mi Serían considerados más fuertes Y más difíciles de matar Barra Encontrar Bueno Alguno no Pero da igual Bueno Shiba sería el top 3 De personajes más Bueno personajes De bosses más difíciles De encontrar Y de matar Bueno sería también Desde la distancia Pues desde la distancia Se mata todo No nos vamos a engañar Y bueno Como veis Tiene unos 12.800 de vida Y con Gauntar Todo el mundo se buguea Eso No lo entiendo No sé por qué Será porque no les llega al rango O porque No sé Pero simplemente Ponéis al Gauntar Y como veis Se carga a Shiba El daño base de Shiba Son A ver Que ponga aquí Un dragón Para que lo pruebe Bueno El daño base de Shiba Son 262 Pero Como que tiene un triple ataque Por así decirlo Te ataca 3 veces Mira nos quedamos así Como veis Habéis visto Me ha metido ahí 2-3 hostias Y me ha dejado Hecho mierda Me ha dejado Para Para el arrastre Bueno Vamos a dejar aquí El Gauntar Que como buguea a Shiba Pues es la mejor manera De matar las cosas Vale Fuera Tenéis que tener Al Gauntar A nivel 50 Para que buguea A los bosses No sé por qué Sucede esto Pero por mí Estupendo No tengo quejas Mientras buguea A los bosses Yo mira Contentísimo Bueno Vamos ya A buscar al segundo boss Bueno boss Más bien sería Un traidor Por así decirlo El jefe oscuro Bueno jefe oscuro no El señor dragón Sería nuestro boss Por así decirlo Número 2 Ya que al retarlo Invoca unos 4 dragones Más él Y pues eso lo hace Bastante difícil de matar A no ser que lo buguees En un árbol O cosas así Pero lo hace muy difícil De matar Por lo tanto es Para mí Un boss Bastante complicado Y bueno A ver Praca Y bueno Y lo retamos otra vez Como veis Aparece con Asgore Y es de nivel 100 Lo que hace Es lanzarte bolas Mientras invoca dragones Mientras te persiguen Los dragones Y mientras te jode Y pues Eso está bastante jodido Porque es esquivar Hasta las bolas Pero bueno No pasa nada Vale Esa bola la ha fallado Así que estamos bien A ver Tenemos que buscar Tenemos que buscar A los otros 2 dragones Porque nos pueden aparecer En cualquier momento De cualquier sitio O a lo mejor No les ha dado la gana De invocarlos No sé por qué Pero aquí falta El Asgore Y el dragón de hielo Pero bueno No ha querido invocarlos De momento Así que tampoco Va a ser complicado Aunque creo que Si lo matamos A este Con el Gauntar Bueno Ya los ha invocado Como veis Son los 3 dragones Y él Que serían 4 putos dragones Y eso lo hace Muy difícil de matar Como he dicho Pero bueno Simplemente Invocáis a este Invocáis A este mismo también Bueno Prácticamente Tiráis Todo vuestro arsenal Y ya estaría Excepto mi dragón Que no tiene vida Bonico Que te mueres Vale Y pues metéis aquí Todos vuestros bichos Hostia Pedazo Hostia Os la han metido El pobre Basilisco Ven No corras Y bueno Es eso Estar pendiente De darles pociones Porque a nivel bajo Pues eso Pero bueno Como veis Ya nos los hemos cargado Y han muerto todos No ha sido difícil Cargarse al señor dragón Si tienes un montón De voces Y un montón De De eso Y bueno Vamos a coger aquí El destructor Que me sirve Fuera Bueno Servirme Es de un toddy Pero bueno No pasa nada A ver Vamos a quitar A quitarlo ya todo A ver Hemos puesto al dragón Al bounty Y al basilisco Vale Pues como veis Ha sido bastante Entretenida la batalla Por así decirlo Pero tenéis que llevar Mucho cuidado Para que no se acumulen Los dragones Porque en el momento Se acumulen Los dragones Pues estáis jodidos A ver Que coja las pociones Mierda Bueno Ay Bueno Mi día no está siendo De lo más agradable Pero bueno Supongo que se notará En mi manera de hablar Estoy cansado Estoy bastante cansado Y no lo voy a negar Pero es lo que hay Y bueno Nuestro último boss Pues es el boss favorito Del block story O el boss más difícil De encontrar Del block story El más cerdo Que existe Y ese nombre Se llama mati Ya que al mati No le afectan Los golpes básicos Los golpes de espadas Ni nada Simplemente le afecta El daño mágico Y que tampoco sea Magia oscura O senoscura XD Me ha salido Un pareado Que flipas Tiene 4000 de vida Y pues la verdad Bastante rápido Y mete bastante Lo que os recomiendo Es matarlo Dentro del agua O poner unas vallas Para que se bugue Si se buguea Pues lo matáis seguro La cuestión Es ponerlo así Unas 3 vallas Algo así Y ponerlo largo Aunque si queréis Poner de 4 de ancho Pues también sirve Y bueno Simplemente sería Cogerlo Y lo ponéis Yo siempre me cojo El tridente Por el tema De que tiene Un montón de venenos Y hace mucho daño Prolongado Para mi es la mejor arma Bueno Aquí tenemos al mati Como veis Corre bastante Yo también os recomiendo Llevar pociones De mana Porque Las vais a necesitar Muchísimo Ahora mismo Se nos ha bugueado Ahí Y está atacando A la nada Pero bueno Como veis Nos mete una hostia Que mete lo suyo La puta madre Vale Pues lo que haremos Mierda Se me ha acabado el mana Se me ha acabado el mana Vale Ahí A ver Lo que tenéis que hacer es Que pase por delante Y vosotros poneros Me cago en la puta Se nos ha ido para abajo Bueno A veces pasa Tranquilos Suele pasar El mati pues ¿Dónde está? Ahora mismo No sé dónde está el mati Así que voy a coger Su nido Y lo voy a volver a invocar Como me aparezca por detrás Me va a reventar Tengo miedo Así que vamos a irnos Para que se respawnee Toda la zona Bueno Se resete Mejor dicho Y podamos volver a invocar Al mati Porque se nos ha ido Bajo de las De las vallas Es que Qué putada Pero bueno No pasa nada Cogemos el 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 generador Y nos esperamos aquí Lo recomendable es Volar un poquito Así ¿En serio? Ha vuelto a pasar Esto ya es Esto ya es burla La puta madre Bueno Pues No sé qué está pasando A lo mejor lo han parcheado Quién sabe Pues la mejor manera Es iros al agua Y ya está Cogeis el puto nido O si los encontráis En el agua Que es más fácil De encontrar un mati En el agua Que en otro sitio Y lo ponéis ahí Y a matarlo en el agua Y ya estaría Vamos a esperar A nuestro Grandullón A ver si le da la gana De aparecer Aunque Es verdad que estaba aquí Tenemos que Respawnear la puta zona Respawnear Resetear No concuerdo Yo oí mucho Las palabras Pero bueno No pasa nada Vale Y lo ponéis aquí No esperéis que Ted y estos Os ayuden Porque no le pueden hacer daño Así que estáis jodidos Todos estamos jodidos Y bueno Ven Como veis En el momento Toque el agua Se va a Ralentizar Un montón Lo cual va a hacer Mucho más fácil Matarlo Como veis Le meto bastante Porque tengo muchos puntos De habilidad Puestos en Magia Y todo eso Vale Me he quedado sin mana Intentad ir a una velocidad Más o menos lenta Y constante Para no tener que esquivar Daño Y todo eso Vale Como veis Ha ido bastante lento Y ahora se va a teleportar detrás Hijo de puta Como veis Se teleporta El cabrón Y puede llegar a joder Bastante eso Pero bueno Nos hacemos un corazón De dragón Y ya está Recordad Tener pociones de vida Pociones de mana Y algún corazón Por si acaso Porque Si no tenéis Muchísima experiencia Con este bicho Me cago en la puta Eso me ha jodido Ven para el fondo Del mar Ven Ven Vale Me está estresando ya esto Vale Parece que le esté dando espasmos Al pobre Mati La puta madre Bueno Como veis Ya estaría muerto Prácticamente Ya está muerto Vamos a ver Como muere El solito Y a tomar por culo El Mati Vale Fuera Como veis Nos ha dropeado A ver Me ha soltado una hacha O no la he cogido Vale Si que la he cogido Ya tengo aquí la hacha Que nos da un montón De regeneración de mana El pico de duende Y el Si el replicador Y bueno Esto ya estaría Y bueno chavales Espero que este top 5 bosses Os haya gustado He intentado hacerlo Lo mejor posible Dentro de lo que cabe Estoy cansado Pero he intentado hacerlo Si no Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio Nos vemos en el próximo episodio No ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.